Tiene entre 18 y 25 años de edad y goza de buena salud, Miami Research Associates está buscando hombres y mujeres entre los 18 y 25 años de edad para un estudio de investigación de una vacuna experimental contra la meningitis. Si califica, podría recibir compensación financiera de hasta $475 por su tiempo y transporte. Llámenos hoy mismo al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra estudio al número 84444. Gracias por ver el video.